Oh que alegría la que yo siento Al pensar que Jesucristo por mi su vida dio Y no es que me alegre porque lo maltrataron Sino por el sacrificio por mi su vida dio Se compadeció de ti y de mi Y por esta humanidad vino a morir Y no es látimo tan grande dolor y sufrimiento Se compadeció de mi Oh que alegría la que yo siento Al pensar lo que el hizo en mi En mi lamento me dio alegría Y ahora yo puedo sonreír Se compadeció de ti y de mi Y por esta humanidad vino a morir Y no es látimo tan grande dolor y sufrimiento Se compadeció de mi Oh que alegría la que yo siento Que yo siento al saber que algún día le veré Si me mantengo tras sus pisadas Con él en el cielo morir Con él en el cielo morir Se compadeció de ti y de mi Y por esta humanidad vino a morir Y no es látimo tan grande dolor y sufrimiento Se compadeció de mi Se compadeció de mi Con él en el cielo morir